Carvajal de 1 a 0, apunta, dispara, tiro Rundo, y con todo el pavo Roberto Riveros, primero en el fondo Veneza en la pelota, se apriló Riveros Ricardo Ricolita, una imprecisión ahí, pero con ayuda de la cancha La aprovecha Riveros, el formado en Colo Colo para ampliar el marcador Está dando la sorpresa, recoleta Centro de Carvajal, aéreo, 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 cabezazo de Servet Y viene el rebato Riveros, punta, dispara, medio Vargas, el rebote, Buñuelo Dispara, tiro Se acabó Y GO Y GO